Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo copiar texto y código de un vídeo o de cualquier imagen que veas en internet. Es muy frecuente que mucha gente me dice a mí, oye, es muy pesado, pues a lo mejor ver un vídeo, ver un tutorial, ver una clase de un curso tuyo, que lo tienes todo aquí abajo, en la descripción del vídeo rebajados al máximo para que te puedas apuntar ahora y aprender desarrollo web conmigo. Pues mucha gente me dice, oye, ok, está perfecto todo, pero a lo mejor estoy viendo la clase y quiero verla y quiero escucharte cómo explicar las cosas y tal, pero luego quiero copiar el código que aparece en pantalla sin tener que escribirlo yo. Y yo le digo, mira, es recomendable que tú, a la vez que yo estoy escribiendo el código y tal, vayas escribiéndolo tú también a la vez, vayas practicando tú conmigo, vayas razonando tú, vayas entendiendo el porqué de los razonamientos que vamos haciendo en cada curso y creo que es lo más recomendable, pero claro, hay gente que directamente quiere copiar el código de un vídeo o de una imagen, entonces esto está muy bien, o sea, me parece genial, pero claro, ¿cómo se puede hacer esto? Esto se puede llegar a hacer y sí, hay una extensión increíble que te voy a enseñar hoy, que te va a permitir copiar texto y código de una imagen o un vídeo que tú veas en internet, cualquiera, de donde sea, ¿vale? Así que muy atento, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, revisa los cursos que tienes por aquí abajo y apúntate a todos los que puedas y vamos a la pantalla del ordenador a verlo. Bien, lo que tienes que hacer es buscar en Google esto que aparece aquí, Black Box Extension, Select, Copy, Paste and Search, ¿de acuerdo? Que básicamente lo que te hace esta extensión es permitirte copiar eso, un texto, un código de un vídeo, ¿vale? Y directamente copiar y pegarlo y fuera. Es muy interesante, así que la vamos a añadir al navegador, está tanto para Firefox como para Chrome, así que la vamos a añadir aquí en Chrome, le voy a dar a añadir extensión y listo, y listo, una vez que esté instalada ya la podremos usar. En principio debe aparecer aquí con las extensiones, en principio te debe aparecer por aquí, en esta parte de aquí de las extensiones en tu navegador y simplemente le tendríamos que dar clic. Una vez que le das clic te pide que te registres, así que nos vamos a registrar para poder usar la extensión. Bien, una vez que ya la tenemos instalada y nos hemos registrado ya, simplemente darle clic a registrarte con tu cuenta de Google nos va a aparecer esto. Y ya nos dice que tenemos varios pasos para seguir, lo primero es que si le damos clic a la extensión por aquí arriba, pues ya no funciona, aquí le damos a siguiente y le damos a continuar gratis y ya está, ya la tenemos instalada en principio. Pero claro, yo realmente no me fío que esto funcione 100%, no me fío porque es un poco increíble que realmente funcione la extensión y que nos copie todo el código que ve en base a una imagen y tal. Entonces, para probarlo vamos a entrar a mi sitio web que es victorroblecues.es barra academy y aquí vamos a entrar al link del máster en RIAD. Vamos a entrar al artículo y una vez dentro le vamos a dar aquí, a entrar al máster completo pinchando aquí, ¿de acuerdo? Y así entramos directamente al curso con un descuento impresionante. Yo ya lo tengo, yo ya lo he comprado porque lo he creado yo, entonces si tú no lo tienes te puedes apuntar, link en la descripción rebajado al máximo durante unos días. Entonces, por ejemplo, imagínate que entramos a ver una clase por aquí, por ejemplo una clase del Yousef y tenemos un poco de código, ¿vale? Vamos a callarlo, vamos a silenciarlo y quitamos los subtítulos. Vale, tengo aquí código que voy a estar viendo, tengo aquí un trozo de código. Por ejemplo, todo esto que aparece por pantalla ahora mismo, todo este trozo de código. ¿Cómo puedo hacer que esta extensión funcione? Pues le doy clic al botoncito, ahora ya se me pone en modo escucha, como puedes estar viendo y entonces yo marco todo el código que quiero copiar. Quiero copiar todo este código, ¿vale? Todo este código. Lo copio, en principio me tiene que salir un mensaje correcto, me sale un mensaje de texto copiado y vamos a ver si esto funciona. Me voy aquí a mi editor de código, a mi Visual Studio Code, lo pego y funcionó, tío. ¡Funciona! Impresionante, 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 tío. Impresionante, impresionante. Eso sí, no sale con la sintaxis de Real porque a lo mejor el archivo es de HTML y tal. Lo voy a cambiar, voy a poner aquí Real. Y sí es verdad que sale bien, pero bueno, como no está cerrada la clase y tal o el Functional Component nos da errores y tal, pero sí que es verdad que reconoce el código y lo copia. O sea, eso es espectacular. Vamos a probar con otro trozo de código más pequeño a lo mejor o... Por ejemplo, yo quiero copiar todas estas constantes. Quiero copiar todo eso, ¿no? Pues le doy clic aquí y me copio este trocito de acá. A ver si lo reconoce perfecto. ¿Ok? Me va a decir que he copiado, en principio. Sí, me lo dice. Y aquí, en mi Visual Studio Code, en mi editor de código, lo pego. ¡Pum! Funciona. Realmente sí que lo ha reconocido bien, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a comprobarlo. Tenemos la constante creada de esa manera. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Tenemos la constante, que está bien creada, que es un estado. Sí que es verdad que no respeta los espacios para nada. Eso tendríamos que arreglarlo dando un format document por aquí. Haciendo... Vamos haciendo aquí format. Dar formato al documento, format document. Eso ya nos añade los espacios, por tanto, problema solucionado. Y vamos a comprobar el resto de cosas. Cambiar fecha. Modo usuario. Fíjate que le falta reconocimiento de haberme seleccionado también el set usuario. Por tanto, ahí hay un problemita. Lo de cambiar fecha está bien, porque hasta donde estamos nos lo pilla bien. Y el set usuario. El set usuario nos lo pilla por ahí medio regular. Y el use effect sí que está bien. Sí que está bien. Pero sí que es verdad que no es perfecta la extensión. O sea, nos copia código, pero no es perfecta por lo que estoy viendo. Si a lo mejor nos vamos a un curso que yo tenga, que tenga la pantalla en blanco, el editor de código en blanco, como por ejemplo el master en JavaScript, que lo hice con Sublime. Porque en su momento me gustaba mucho el editor más que Visual Studio Code. Ahora ya me he pasado Visual Studio Code, pero bueno. Si abro este curso, el master en JavaScript, aquí sí que lo tengo todo en blanco. A lo mejor reconoce mejor el código. Vamos a ver. O sea, tengo el fondo en blanco y las letras en negro, ¿no? Por decirlo así. Vamos a ver. Vamos a copiarnos a lo mejor un trozo de código que sea formulario en Angular, crear formulario. Vamos a ver. Voy a avanzar un poco para tener todo este código HTML, ¿ok? Tengo todo ese código HTML por ahí. Lo voy a poner en la máxima calidad también, en 1080, para que esté lo más claro posible. Y voy a darle a Black Box. Voy a dar clic. Automáticamente me va a decir aquí no sé qué, pero bueno. Automáticamente se pone en modo escucha y voy a copiar todo lo que aparece aquí. Todo el HTML que aparece aquí. Lo quiero copiar bien, así que lo vamos a hacer un poco mejor ahora. Le voy a volver a dar. Y lo voy a copiar todo este código, todo este código. Copio. Ahora espero que me dé el resultado, ¿ok? Y ahora aquí en mi este, en mi Visual Studio Code, lo que voy a hacer es cambiar esto a que sea HTML para que lo podamos ver bien. Y aquí voy a pegar el código. Y, ¿ok? Funciona relativamente bien. Funciona relativamente bien. Le voy a dar a Format Document, dar Format del Documento. Y sí, más o menos funciona bien. Tendría yo que organizarlo manualmente. Pero más o menos, más o menos está bien reconocido el código. Más o menos. ¿De acuerdo? Así que vamos a comprobarlo. No tengáis en cuenta los BRs y cómo tengo organizado el formulario, porque esto era una prueba rápida de formularios. Pero sí que reconoce el identificador del formulario, el form contacto, las comillas, el evento, lo reconoce bien. Los labels, lo reconoce bien. El Chubo y Data Binding también lo reconoce bien. Sí, lo reconoce perfectamente. Esto va a depender mucho de la calidad de la imagen, la calidad del vídeo. Y va a depender bastante también del fondo que tenga ese vídeo, del fondo que tenga ese editor de código en el cual tú trates de copiar. Va a depender de eso. ¿Funciona la extensión? Sí, es perfecta. Para nada. O sea, le falta bastante detalle para que pille perfectamente todo el código. ¿Que puede servirnos como ayuda para avanzar mucho y copiar de golpe un montón de código? Sí, sí nos puede servir. Sí que nos puede servir, pero como perfecto, perfecto, todavía le queda la extensión por mejorar para que esa inteligencia artificial que use para reconocer todo el código y tal, lo pille todo perfecto, perfecto. Pero bueno, está bastante bien. La verdad es sorprendente. Mola, me gusta. Y nada, espero que te haya gustado a ti también. Si quieres aprender desarrollo web, te dejo por aquí abajo en la descripción del vídeo todos mis cursos para que te apuntes. Ahora están muy, muy baratitos, así que aprovecha antes de que suban de precio. Y también te dejaré en la descripción del vídeo un hosting muy bueno que te recomiendo para subir tu página web a internet. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.